Este es mi amigo de Erika. Un día un ratón fue a buscar un amigo y una cola marrón, pero dijo, ¿Quieres hacer mi amigo? No. Un día un ratón vio una cola verde, que era del cocodrilo, y el ratón le dijo, ¿Quieres ser mi amigo? Y el cocodrilo le dijo, no. Y una vez más el ratón siguió su camino y encontró una cola más larga que la del caballo, era un león. Le preguntó, ¿Quieres ser mi amigo? Y el león le dijo, no. Había un ratón que estaba caminando buscando un amigo y encontró una pequeña cola azul. Era de un hipopótamo. Y dijo, no. El ratón salió y vio dos colas. Me preguntó, ¿Quieres ser mi amigo? Y la foca no lo miró, no. ¿Quieres ser mi amigo? Mi hermano le dijo que no. El ratón vio una cola coloreada y le dijo si quería ser su amigo y el pavo real le dijo que no. Entonces el ratón acabó de ver una cola rojiza. Lleva la cola de un puto cerdo. ¿Quieres ser mi amigo? Preguntó el ratón. Solo el zorro quería comer al ratón. Y este tuvo que correr el veloz. Hasta otra larga cola. Le preguntó el canguro, ¿Quieres ser mi amigo? Y el canguro respondió, tengo que cuidar a mi bebé. No, me lejos de aquí. El ratón vio una cola graciosa. ¿Quieres ser mi amigo? Le preguntó gritando. Porque apenas linda, pero muy bonito. Es muy compacto. Pero demasiado pequeño para ser mi amigo. El ratón siguió caminando. De pronto, ¿qué era aquello? Un pequeño ratón. ¿Veis como él? Como dulce y tímidamente. El preguntó. ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí, dijo el ratón. Vine a mi casa. En la que el pequeño ojero, el ratón, se sintió estupendamente. Los ratones estaban tan felices. Yo hubiera tuvido miedo de... Pero no me se viente verlo. Los ratoncitos eran muy amigos. Y pertenecieron en su casita. No me se viente lo puedo comer. Claro, con la orilla, este cuento se va a su fin, fin, fin.